Música 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 Un accidente Que cambió a mi vida Que a mi hija Hacía el piche día Me ha aprendido a superarme de ese día Caminando hacia adelante Con la frente a su perfil Hace todo ese desmadre Voy mirando siempre Y cargo de mi busca Y en el lado Parque se pone trucha De pronto con por el sol yo las puedo No puedo rezarle a nadie Al partido sin alterno Yo mi gente ya los amé Un saludo al señor Es mi padre Lo es mi hijo Los negocios familiares Me los dejo a mi alcance Por su primera mi atreve Tu manco de la verde Tu roblecha y la hecha de llena Junta de mi camioneta Junta de mi camioneta Junta de mi camioneta Junta de mi camioneta Junta de mi camioneta